Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Checkline vamos a ver otro episodio de Stalker En el último quedamos acá y la verdad que teníamos que, no sé, hablar con alguien parece o algo por el estilo Yo voy a tratar de evitar ver mucho las conversaciones la verdad porque no es algo que me importe tanto Hecho Escucha Marcado, he estado pensando y esto es lo que quiero ofrecerte Básicamente lo que tienes que hacer es buscar a Strelok, ¿vale? Ok Bueno, puedo ayudarte a encontrarlo Pero claro, como puedes imaginarte, todo tiene su precio Tendrás que compensarlo Pero a la larga, los dos ganamos Tú acabas con ese tal Strelok y averiguas lo que te ocurrió Y yo... bueno, en fin, yo saco mi parte de los beneficios Muy bien, escúchala ¿Quieres negociar eso, está claro? Cuando tengas el maletín, no lo traigas aquí Cuando tengas el maletín, no lo traigas aquí Llévaselo directamente al tabernero Lleva el bar de Stalkers, los Cien Rats Tienes que atravesar el vertedero rumbo norte y luego ir al oeste Al cabo de unos kilómetros llegarás al Instituto AgroPro Ten cuidado El nivel de radiación es alto Eso es... Eso de ahí es como extra supongo Buena caza, acechador O sea, me refiero a que con extras me refiero a que... No sé, saber información Más precisa Del juego, por decirlo así Pero voy a... Pasarlo de una forma lo más rápido posible O sea, entreteniendo obviamente O sea, jugándolo y tratando de... Mejorar Y no morir tanto Eh... Ya se va a ser como la idea principal Ahí hay algo... No sé, son como una zona bien rara la verdad Es raro Bueno, lo bueno es que podamos correr Me parece... Un perro supongo Esto es lo mío, esto es lo de él, ¿no? Entonces aquí hay electricidad Mierda Mierda, weón Mierda, weón Pero voy a... Voy a grabar yo creo A ver... Veamos... Ehm... Son... Que onda esa hueá, guau Que onda esa hueá, guau Es como un perro, guau Es como un perro, guau Sin pelo, feo, guau Feo, guau Feo, guau Un más feo del universo, guau Ya, bueno, y... Ehm... Yo no entiendo qué mierda está pasando ahí Pero algo está pasando, o sea, es como que... Cosas del tirador, me dice, pero... Cosas del tirador, me dice, pero... Puta, no sé, weón Y acá no hay nada, o sea... La verdad que no sé, no sé qué mierda, o sea... No tengo idea, weón Con el tap... Atraviesa el terraplén de ferrocarril O sea, es por acá, ok Si, es por acá Si, es por acá Espérate, no quiero que me maten O sea, voy a intentar, weón De que no me maten, yo no No, no digamos que... Concha tu madre, weón Estamos acá, chicos Ya, discúlpenme las palabrotas que estoy diciendo Pero, weón No es fácil, para nada De hecho, esta weón es una mierda, o sea Es muy, 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 muy Putamente difícil, weón Eh... Tienes como esos campos de mierda Que si te acercas Te matan Luego tienes gente blind... O sea, no blindada ya Pero... Gente que tiene armas mejores que las mías, weón Y... Y... Es puto Putamente... Putamente puto, ¿me entienden? Eh... Entonces, voy a intentar matar a este tipo por acá, weón Si quieres pasar, tú vas y charlaritos Ah... Si no... Mejor que te largues antes de que nos enfademos A ver, a ver... Dime Entonces, me dejó pasar No tuve que pelear ni nada O sea, claro Sí, sí Pelear... Qué mierda, weón Pero bueno, pelear era como que morir, ¿no? Por decirlo de alguna forma Entonces, me agarré todas esas weónas y me las robé No sé qué será, weón Me dice atraviesa el terraplén del rocarril Pero... Bueno... Ya lo atravesé Lo atravesé, o sea, no... Ah, ahí está Estos perros de mierda, weón Entonces, voy a intentar hacer esto, chicos La verdad que no es fácil para nada Voy a grabar Y ya, bueno, volvemos Eh... Prefiero ir grabando, en serio Es como que... Y es mi idea O esta casa es muy parecida a la otra, weón Sí, es muy parecida a la otra O por lo menos a mí me parece... Igualita Exploradores de wolf Puta madre Me equivoqué, chicos Voy a parar de grabar y voy a llegar allá, ya Me equivoqué Entonces... Ya Un stalker llamado Fox ha vuelto de una incursión Parece que las pasó canotas y necesita ayuda Volvió con una especie de bichos en el cuerpo Dice que no aguantará mucho Podría saber algo sobre estreno Deberías verme cuanto antes Estas son sus coordenadas Entonces, bueno Ya sabemos cómo funciona más o menos esto Lo... Lo revivi parece Lo... Lo revivi parece Entonces, claro Lo ayude... Mágicamente Porque, claro Es un juego más... Más o menos antiguo Y... Y... Concha de tu madre ¿Por qué me disparaste a mí? Espérense un segundo, chicos Un puto cabrón el imbécil Me dispara a mí Bueno, me voy a ir No me voy a quedar ahí O sea, no me daría disparado a mí Es bien raro el juego De lo poco que entiendo Es que soy como un forastero Un forido Un... Un perro cabrón Que hace misiones Ehm... Y claro Comprenderán De que está lleno de weones ahí Yo no sé si sea... Ey, son tipos armados Entonces, no sé si sea la mejor opción Entonces, no sé si sea la mejor opción Que mierda, guau Ni siquiera he llegado Y ya están disparando O sea, voy a sacarle todo lo que pueda sacarle Porque... Me va a servir para pelear Mierda, guau La puta su madre, guau Esta guau es la puta guerra, guau Mierda Entonces, ya estoy cerca, chicos Voy a volver al punto Ehm... Eso, bueno, raramente dolió Concha tu madre, guau Eso, eso, eso Ehm... Pues pareciera Que ya los mataron a todos No estoy seguro Pero puta que duele igual O sea, estos tipos realmente Disparan muy, muy fuerte Ehm... Ehm... Fíjense No sé Voy a gra... Voy a grabar A mi... Mierda, guau Pero, chicos Disculpen si no le mostré Esa parte de ahí Pero es que me están matando Y está lleno de estos putos Está, bueno Completamente lleno En serio Son demasiado Esta guau es... Muy difícil Guau, 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 guau Mierda, mierda Mierda Concha de su madre No tengo más donde sacar comida Así que... Tengo que tratar de... Bueno... No seas... Tendejo Conchito de madre, guau No seas... Tendejo, conchito de madre, guau Guau, la mierda Ya, ahora sí No tengo nada que comer O sea, nada Absolutamente nada Y estos tipos siguen acá, guau Me necesito mat... Necesito matarlo O sea... Entonces voy a... Agarre algo Conchito... Nooo, mierda ¿Dónde estoy? Acá de nuevo, chicos Mierda Ya, chicos Voy a dejar esto hasta acá el día de hoy Ya saben Si ustedes han salcado en la carrera Déjenme un like si me lo comenten Bajo el Saben que debajo me da el link Y seguro del equipo Le hacen click Y le vayas directamente a TGN Desde ahí pueden unirse al equipo Mandarle un correo Y esperar su respuesta Si fuera positivo Ya saben Le dan contrato No lo firmen de inmediato Y asegúrense de que realmente Es lo que ustedes quieren Eso, chicos Los veo próximamente en otro episodio Stalker Bueno, ¿qué suena crees? ¡SUSCRIBETE!